En la cama yo te hice sentir el mar Tu sexo me hizo adicto, ni quiero más Te llevaba de la casa de tu padre pa'l hotel Pero solo pa' tocarte hasta que empiece a llover Para más, me llamas, reclamando mi atención Alejarte de mí, por romper tu corazón Soy focus de misión, me demoní que hace mi voz Sabemos que los dos, no es mi culpa lo que pasó De mí, de mí, de mí, de mí No tengo que beber A ver, en la mujer, con tu ser pan Unha, 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 unha Como mi amor el party, me trato iluminari A ver, en la vida se te va a pagar Como el teatro de la mali Y esto no es amor, creo que es una oficción Conociste un diablo que al cielo te llevó Ahora más, me llamás, reclamando mi atención Alejarte de mí, me rompe en tu corazón Soy poco de mis ojos, una mami que se va Sabes más, me lanzas, no es mi culpa lo que pasó De mí, no me llores Yo te lo tengo, amores No me llores, no me confisores Nunca es muy triste, sexy y alemán Amores, mis señores, yo me llores Amores, mis señores, yo me llores Juan Armeto DJ Amores, mis señores, yo me llores Amores, mis señores, yo me llores